... Acá estamos con Mario Barrios, secretario general de ANTA, trabajador de Empresas Recuperadas, vocal de la CTA. Mario, contamos un poco cómo viene la jornada de lucha y cómo la estamos viviendo desde la CTA. Bueno, la verdad que nosotros vivimos esta jornada de lucha como una fiesta, realmente como una fiesta de los trabajadores, más allá de las provocaciones a las que ha sido sometido el movimiento obrero y las apretadas que hacen permanentemente Aníbal Fernández o Berni, nosotros nos manifestamos en la calle, porque nosotros consideramos que la calle es de los trabajadores y venimos a hacer unas reivindicaciones que desde hace más de un año, esto no es una cosa, yo escuchaba anoche asombrado como gente del gobierno, personeros del gobierno salen a decir que hacemos el juego a Clarín. Digo, esto no tienen cara, digo, ¿qué va a pasar el 7 de diciembre? ¿Qué es lo que va a cambiar? Van a bajar las asignaciones, los impuestos a las asignaciones, no sé qué es lo que va a cambiar, no va a cambiar absolutamente nada. Y lo que está pidiendo el movimiento obrero y la CTA concretamente es que el gobierno abra un canal de diálogo donde podamos sentarnos a conversar y poder pelear nuestras reivindicaciones.